¿Ya? Sí. ¿Ya estás grabando? Estoy grabando. ¿Ya estás grabando? Sí. ¿Sí? Te van a dar. Perdón, ok. Hola, yo soy Rodolfo Jiménez. Les mando un saludo y un gran beso. Pero mucho. Bueno, uno no. Dos, tres, cuatro, cinco. Y bueno, les quiero felicitar y darles toda la... ¿A quién le estás mandando besos? ¿A quién le estás mandando besos tú? ¿A quién? ¿Él no está mandando ningún beso? No, lo siento. No está mandando ninguno. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!